Con la presentación del tercer acto de las obras La Valladera, Raimonda y Don Quijote, la Compañía Nacional de Danza del Instituto Nacional de Bellas Artes, rindió un homenaje al coreógrafo francés Marius Petipa en la sala principal del Palacio de Bellas Artes. Bajo la dirección artística de Mario Galizzi, la agrupación recordó el 199 natalicio de quien es considerado el padre de la danza clásica, con tres obras que se ganaron los aplausos de una sala que registró buena entrada en la primera de cuatro funciones. En un adelanto de lo que vendrá en 2018, cuando se cumple el Bicentenario del Maestro de Ballet, cerca de 40 bailarines ofrecieron un espectáculo donde presumieron sus mejores pasos coreográficos. De acuerdo con Galizzi, las obras que se presentaron fueron elegidas porque Petipa explora tres estilos distintos, pues se inspiran los bailes folclóricos de la región, en la que retomó las historias. La propuesta de la Compañía Nacional de Danza se volverá a presentar los días 15, 17 y 20 de agosto en el Palacio de Bellas Artes. Con información de Manuel Bello e imágenes de Raúl Monroyo, Notimex. La propuesta de la Compañía Nacional de Danza